¡Música! Continuamos con ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Bueno, tenemos ahora a Mariano Calvera con un despacho sobre la detención del director de aviación policial. Caramba, Mariano adelante. Mariano. Gracias, Carlos. Jaime, buenos días. Directo en directo, así es, el general de la Policía Nacional, Alfredo Vildoso Rojas, quien ya ha sido trasladado a la Dirección de Delitos de... División, perdón, de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional en la Avenida España. Se realizó un allanamiento esta mañana en su vivienda y con efectivos de la DBIAC y del Ministerio Público por esta investigación que se ha hecho, como sabemos, compañeros, en abril de este año, él como director de la DIPA celebró dos contratos con una empresa por más de dos millones de soles para la adquisición de mascarillas. Lo que la investigación del Ministerio Público determinó que las mascarillas que se entregó a la Policía Nacional no reunían estos requisitos básicos de seguridad para las personas, para protegerse del nuevo coronavirus y esa sería la irregularidad. Él ya ha sido trasladado, reiteramos, se encuentra ahí en este momento en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional en la Avenida España. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Mariano, por la información tremenda, tremenda información que nos trae Mariano y la detención, caramba, del, nada más, nada menos, Mariano, perdón, Jaime, del director de aviación policial. Así es. Caramba. Alfredo Vildoso Rojas. Bueno, este tema de la investigación de compras de mascarillas sin certificación tiene para rato en cuanto a indagación se refiere. Sí, ha sido tremendo, ha sido tremendo, pero bueno, ahí está, actúa la autoridad y no hay aquí privilegiados, ¿no? Si el director de la aviación policial, que es un cargo muy importante en la policía, pues está en este momento en esa situación, pues que se llega hasta el final. Así es. Vamos a continuación a conversar con la doctora Mónica Santamaría, que es directora de investigación de UTEC, respecto al tratamiento en biotecnología. ¿Cuáles son los beneficios económicos y sociales de la investigación para un país? La investigación, la ciencia, hoy por hoy con la pandemia, muchos estamos advirtiendo que es literalmente vital, ¿no? Literalmente vital. Doctora Santamaría, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, mucho gusto. Me están llamando ahorita por Skype, no sé si la entrevista está por acá o... Estamos en dos plataformas, estamos en radio y en la televisión. Se le escucha muy bien ahí. Sí, se está escuchando muy bien. De hecho, está al aire también en televisión. No bien cuadremos el... Me parece, ahí están... Estamos cuadrando ya el Skype, así que en cualquier momento aparece en el aire de Canal 10 de Movistar. A ver, ya estamos al aire. ¿Cuál es el estado de la investigación en el Perú? Sobre todo hay algo que me parece que hay que concientizar mucho a la gente. La importancia de investigar en el Perú, algo que, y ahora lo hemos advertido, no estaba en las fases de aprendizaje, de desarrollo de tecnologías, ¿no? Apostamos siempre por importar, ¿no? Por traer de fuera, por... Recién ahora, por ejemplo, el caso de Edward Málaga, se está atendiendo una situación de investigación en el país. ¿Puede ser el comienzo de algo mejor o no? Bueno, por el bien nuestro, esperamos que así sea, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el estado de investigación en el Perú? Para saber si estamos mejorando o no, necesitamos saber dónde estamos. Entonces, para medir dónde estamos en investigación, hay tres indicadores, ¿no? El gasto que se hace, obvio, de inversión que se hace en investigación en el país, el número de investigadores o personas dedicadas a actividades de investigación y la producción de investigación, que es la producción científica y el registro de propiedad intelectual. Entonces, en gasto, para que tengan una idea de dónde estamos, los países desarrollados invierten de 2 a 3% de su PBI en investigación. En Latinoamérica, en promedio, estamos en 0.6%. Brasil lidera con 1.2% y nosotros estamos un poco a la cola con 0.08% a 0.1% de nuestro PBI en inversión en investigación. Ya estamos por debajo de Colombia, de Chile, de Argentina, México, Ecuador, que invierte 0.4%. Eso por un lado. En investigadores también estamos un poco bajos. En los países, digamos, más ricos tenemos algo de 4.000 investigadores por millón de habitantes. Brasil, más o menos en 900. Nosotros estamos como en 150 investigadores por millón de habitantes. Mónica, disculpe, y en torno, por ejemplo, al respaldo que se le da desde el punto de vista de capacitación u otra índole a docentes en tema de investigación, ¿cómo estamos? Bueno, los investigadores, naturalmente, un investigador ha sido entrenado en su doctorado, en sus programas de maestría, en su postdoctorado, a hacer investigación, ¿no? Entonces, también sí hay programas de capacitaciones coordinados por el COSITEC para hacer investigación de impacto. Yo pienso que el problema mayor es la inversión que se hace como país para captar talento, ¿no? Porque si subes la inversión, el talento viene. Inversión como país, pero también inversión privada. Porque es fundamental cuando la parte del estudio y la parte de respaldar, apoyar el trabajo de un prototipo, de acuerdo, ahí va con el Estado, pero ya conforme la investigación va avanzando, miren, vuelvo a citar el ejemplo de Málaga, que ha sido el más sonado, ¿no? Ya hay un banco que va a comprar el primer lote de pruebas para detectar COVID que ha hecho su equipo, él y su equipo. Pero miren todo lo que ha tenido que pasar, mostrando carteles de si ciencia no hay futuro en mi programa, en otros programas. O sea, ha tenido que realmente bregar duro, pero no hay las condiciones. Entonces, o por lo menos no se siente. Sí, es un mindset que tiene que cambiar. De hecho, si ves las estadísticas mundiales, es verdad que en los países más desarrollados es la empresa privada quien más invierte en investigación, porque se da cuenta que es básico para su desarrollo tecnológico, para mejorar, pues, no sé, sus ventas, la economía, etcétera. Entonces, sí se ve un cambio de, si tú analizas país por país, continente por continente, ese switch que se da en las economías más fuertes, que la mayor inversión en investigación viene del sector privado más que del sector público. Pero necesitamos un catalizador, ¿no? Entonces, ahí es donde está el sector público que tiene que prender la chispa, ¿no? Y el sector privado entender, conocer los beneficios, de apostar por investigación para su propio desarrollo y el desarrollo económico del país. ¿Cuál debería ser, cree usted, el nivel óptimo de inversión en cuanto a investigación? Con la cifra que usted nos ha dado, el porcentaje es realmente preocupante. Pero, ¿cuál sería para usted una cifra óptima? Por lo menos estar al nivel de Brasil, ¿no? Que ya, o sea, por lo menos a un 1% del PBI, ¿no? Y hacer incrementos graduales. Yo hice un análisis de, por ejemplo, cómo Corea y Corea del Sur llegó a ser lo que es. En un momento, en los 70, estábamos más o menos iguales en economía, en producción económica como país. Ellos empezaron con 0.5% de su PBI a invertir en investigación y lo fueron incrementando hasta ahora es 4%. Ellos invierten 4% de su PBI en investigación. Y la economía pues ha crecido. Ellos apostaron por investigación como estrategia para desarrollo económico y mira dónde está, ¿no? Desarrollo tecnológico. Entonces, es una apuesta, es que los políticos entiendan que esto afecta directamente al desarrollo económico sostenible de un país y empiezan a aplicar políticas que fomenten la inversión tanto del sector privado como del sector público en investigación y desarrollo. Ciencia, tecnología y investigación. Son grandes los retos, pero por lo menos ya se le puso el ojo. Porque antes de la pandemia, la verdad sea dicha, no se le miraba siquiera. No se miraba siquiera el trabajo. Me refiero como sociedad, ¿no? Cada gremio miraba evidentemente su trabajo, pero como sociedad hoy estamos volteando hacia la ciencia, la estamos mirando y no hay que perder esa fuerza y sobre todo ese deseo de darle mayor respaldo a la investigación. Muchas gracias a la doctora Mónica Santamaría, directora de investigación de UTEC. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Así es, Carlos. Bueno, tremendos son los retos en todo sentido, pero creo que este de la ciencia es sumamente particular. Y ojalá, ¿no? Ojalá que le prestemos la atención debida. Claro, mira lo que ha pasado con el equipo de Málaga, que es lo que estaba diciendo en la entrevista, ¿no? Ya hay un banco que le va a comprar el primer lote. Y así empieza. Entonces, poco a poco. Bueno, Jaime, nos vamos. Nos vamos. Viene Enfoque de los Sábados. ¿Quién va a estar en Enfoque de los Sábados? La ministra de Justicia. Así es. Va a estar con Fernando Carvallo conversando acerca de diversos temas vinculados con su portafolio y con también, por supuesto, la situación política de nuestro país. Y le contará también, pues, algunos detalles de la reunión de anoche, ¿no? Porque ahí ha estado con el premier Martos, con el presidente del Congreso. La ministra Rubía. Lo que has dicho, ¿no? Que, en fin, hay bancadas que están promoviendo la censura al presidente del Congreso, ¿no? Están hablando de ello. También va a estar el doctor Carlos Castillo, asesor de inmunizaciones del MinSA. ¿Cómo va el proceso de adquisición de vacunas contra el coronavirus? Quédese en RPP Noticias porque ya viene Enfoque de los Sábados con Fernando Carvallo. Te deseo las mejores sensaciones para este fin de semana, Jaime. Que tengas una buena sensación, mi querido Carlos. ¿Cómo es sensación el grupo de...? En fin, ya. La joven sensación. La joven sensación. Ahí está. Sobre todo nosotros. Nos van a matar. Buen sábado, buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Mañana en casa, tranquilitos. Pero quédense siempre en la compañía de RPP Noticias. Nos vemos. Buenos días. Una sensación de las personas porque nos afectan.